Estamos con Ariel Churrita, Saúl Pérez Soli, ganador de con Derby, Arturibú Campari. Adivito, felicitación amigo. Gracias, gracias. Muy buena carrera del Potrillo, contamos un poquito cómo la viste arriba. Muy bien, muy bien y después hice todo tranquilo. Muy fácil, hice todo. Saúl, cómo la viste de afuera vos. Estaba bien, muy contento, la verdad que muy feliz porque hice todo bien el Potrillo, se vio que era una carrera que iba rápida y bueno, después aguantó el ritmo y muy, muy, muy contento. El mejor tiempo de su campaña, 14-9, la verdad que veníamos hablando, ya hace rato que veníamos progresando el Caballo Oeste y bueno, creo que a poquito va plasmando la realidad, ¿no chicos? Sí, yo creo que ahora lo importante es que se va afianzando el mismo, va buscando soltar, porque bueno, él te va a contar, no es de buen salir, pero bueno, hoy está demostrando que se está haciendo. Sí, no, hoy soltó bien y después, bueno, se vio que corrió, en todos lados corrió. El Caballo hoy es ligero, corre y... Está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas bien, que es lo importante, así que tiene muy buena perspectiva para la otra mitad del año. Sí, seguramente, ojalá. Bueno chicos, ¿quién lo quieren compartir? Bueno, con todas las familias, con todo. Osvaldo que no pudo venir hoy, quedó, y así que bueno, con todo el equipo. ¿Saúl? No, yo también lo mismo, voy a todo el equipo, a mi tío, que te cuida también todos los días, mi primo, toda la familia en general, para todos los amigos, para la Peña Trotera de los Lerdos, también para nuestras felicitaciones, y como siempre digo, un gran, un gran, un gran, un gran saludo a la gente de Raskin, que tengo esta posibilidad por ellos. Bueno chicos, muchísimas gracias, felicitos, bueno, esperemos que la segunda, el segundo semestre del año sea mejor todavía, tiene un motor de caballo, así que esperemos que tengan mucha suerte. Bueno, ojalá, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, gracias. Gracias.